Esta es una producción de Grupo Fórmula. Manuel Peregrino. ¿Cómo? No vino a trabajar hoy, pero está en la línea. Manuel, buen día. Hola, Ciro, buen día. Buen día a todos, ¿cómo están? Hola, Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. Oye, Ciro, bueno, pues aquí nada más para platicarles un tema. Un tema sobre una imagen, una fotografía de la que ya habíamos platicado incluso, pero hace algún tiempo tiene que ver con una imagen donde aparece el actual jefe del Estado Mayor, de la Frente de Defensa Nacional, el general Ricardo Previlla, con un personaje, esto es en Michoacán, esto nos podemos remitir a junio del año 2018, cuando era el comandante de la 43 Sónima Militar. Sí. Allá en Michoacán, precisamente. Y lo comentamos en su momento, porque se publicó esa fotografía en algunas redes sociales en Michoacán. Hoy dicen algunas personas, redes sociales cercanas a grupos aparentemente delincuenciales. Tenemos información, Ciro, y esto es porque se publicó el fin de semana en la revista Procesos, se retoma esta imagen, y tenemos acceso a información que detalla el hecho de lo que sucedió. Entonces, en ese momento, el 26 de junio del 2018, cuando pobladores de la Huacana, en Michoacán, retienen a personal militar que realizara actividades en este municipio, así que el general, entonces, insisto, el titular de la 43 Sona Militar de Michoacán, bueno, en esa zona de Michoacán, el general Ricardo Previlla, pues, se acerca, se acerca a la zona, a este entronque de este poblado de Chahús, en el municipio de Mújica, Michoacán, con la finalidad de la solución a esta problemática, porque estaban detenidos más de 150 elementos de las corporaciones, ¿no? La Policía Federal, la Policía Michoacán, la Policía de Gavirza Mora, y personal precisamente militar. Y ahí es donde se toma esta foto. Se toma esta foto. Con un líder criminal muy grande, él. Es correcto. Sí, físicamente. Ulises Sánchez Garibay, detenido, este personaje. A ver si podemos ver, aquí tenemos un video, Ciro, que explica, incluso la fotografía, incluso el momento de la fotografía. Ahí está. Que corra este video, donde se ve de inicio, precisamente, pues, en el fondo, ahí a un señor de playera color blanco, es un señor grueso. Bueno, pues, este señor, precisamente, es este personaje, mi blanque, gallegos. Perdóname, es este señor, más bien, es Ulises Sánchez Garibay. Perdóname, Ulises Sánchez Garibay. Entonces, el video voltea hacia la izquierda, permite ver algunos elementos del Estado, y ahí se para donde dice Santos Camarillo López. ¿Por qué se detiene, Ciro? Porque es el elemento de la policía de Michoacán, que toma la fotografía. Bien. Esto es relevante porque esta fotografía se difunde, insisto, en sitios que se relacionan con la delincuencia organizada, donde dice, soldados mexicanos... Negociando con los criminales. Exactamente. Vemos como nuestras fuerzas, nuestros jefes negocian con delincuentes. Es un policía, además, ubicado por la policía del Estado de Michoacán, que queda perfectamente ubicado quien toma la fotografía. Es un elemento del Estado de Michoacán. ¿Y por qué se presentó este señor Ulises Sánchez Garibay? Se identificó como coordinador diplomático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el municipio de La Huacana. Y bueno, pues ahí se le explicó que había irregularidades, impedir el libre tránsito de las vías de comunicación, retener a personas de las fuerzas armadas. En fin, se liberó. El punto es que una orden de aprehensión en contra de este señor fue liberada un mes después, el 26, ya para el 26 de julio, sino para el 27 de junio, perdóname, para el 24 de julio. Un mes después, el 24 de julio, se gira orden de aprehensión en contra de este señor que se ubicaba o se presentaba como coordinador diplomático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este municipio y se le ejerce una orden de aprehensión y lo detienen los militares. Se presenta ante las autoridades, se presenta ante las autoridades y ahí cierra, digamos, este escenario. Entonces, esto que se difunde como una especie de reunión acordada, casi íntima, visto por la fotografía que se ha presentado como el general Trevilla y este personaje, pues no es tan, se explica como un hecho, pues como un hecho de una irregularidad que el general va y pues deshace este bloqueo, sino, ¿no? Y por eso este personaje se va en ese momento, ¿no? Después es detenido, pero así se explica. Bueno, pues muy bien. Gracias, gracias Manuel. Gracias, gracias. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.